Les presento a la profesora Ananda Machado, es de la Universidad Federal de Roma, Roraima, Lenguas Indígenas en Brasil. Ella tiene un postdoctorado en estudios de literatura, es doctora en historia social, es profesora del programa de posgraduación en letras del curso de gestión territorial indígena, también ha trabajado con el Instituto Isiquirán, es magíster en memoria social, tiene una especialización también en educación indígena, es líder del grupo de investigación de literatura indígena africana y caribeña, es coordinadora del laboratorio de estudios de enseñanza de lenguas y literaturas indígenas y coordinadora del Inventario Nacional de Diversidad Lingüística Guapichana y Macují en la región de Sierra Daluá. Muchísimas gracias profesora Ananda por cambiar también su jornada, sus horarios y por venirnos hoy a presentar su exposición. Muchísimas gracias. También quiero aclararles que la profesora Ananda tiene como lengua materna el portugués y ella nos va a hacer una presentación en español para que todos podamos entender mejor lo que nos quiere contar. Entonces, si tienen alguna pregunta, vamos a tener la misma dinámica de las sesiones del viernes a través del chat. Tenemos, nos está acompañando Ángela Erazo, también asistiéndonos un poco si la profesora Ananda tiene algún inconveniente y Ricardo Palacio, que pues dominan un poco mejor el portugués que yo, entonces ellos me van a acompañar para poder asistir a la profesora Ananda. Muy buenos días profesora Ananda y le doy paso. Buenos días, ¿escuchas? Muy bien. Bueno, en primer lugar, me gustaría de agradecer al Instituto Carecuervo la invitación para participar de este prestigioso evento. Como ha dicho, soy la profesora Ananda Machado. Desde 2009, atuo como efetiva en la Universidad Federal de Roraima, en el Instituto Insiquirán de Educación Superior Indígena. Tenemos alumnos indígenas de varias línguas. Es una experiencia que agradezco mucho. Me hace mucho aprender, mucho compartir. Es un instituto que tiene por principio la interdisciplinaridad, la interculturalidad, el multilinguismo. Entonces, agradezco a cada pueblo indígena, a cada hablante de una língua indígena, a cada uno de ustedes por estarem aquí a pensar, a soñar, a expansión del uso de estas línguas, fortalecimiento de estas línguas y de estas pensamientos. Esto para mí es muy importante. Quiero resaltar que mi formación es interdisciplinaria, entonces, estudio un poco de lingüística, pero no soy lingüista, entonces, voy a ousar hablar unas partes. de esta situación de multilinguismo, sobre todo en Roraima. Vamos aguardar un poco para ver si las dos slides pueden aparecer. ¿Están viendo la imagen de los slides? Ya está empezando a transmitir. Ya, ya que... Ya? Bueno. Bueno, gustaría agradecer también a Cátedra Políticas Linguísticas para o Multilinguismo, por la persona del profesor Gilván Miller de Oliveiras, que esta cátedra es vinculada a la Federal de Santa Catarina. Yo creo que aquí, en este evento, a gente tiene esta parcería, ¿no? Entonces, soy muy grata a eso. Soy grata a la coordinación del programa de pós-graduação en letras de la Universidad Federal de Roraima, a dirección del Instituto Inspirando de Formación Superior Indígena, y a mi universidad, ¿no? Que me permite también hacer este trabajo. Y, en especial también, a dos organizaciones indígenas que no coube para colocar aquí en esta primera folia, que es la Organización de Profesores Indígenas de Roraima y el Conselo Indígena de Roraima. ¿Puedes pasar, por favor? Entonces, yo trabajo desde 2005, ¿no? Con línguas indígenas, comecei en el Rio de Janeiro, en Guarani, soy carioca, y moro aquí en Boa Vista desde 2009. Entonces, desde 2009, yo quis aprender a hablar makuchi, entonces, con esto empezamos a tener pequeños talleres, y vamos completar 13 años de trabajo con estas línguas enseñadas en la universidad por la extensión universitaria. Entonces, vamos comenzar por algunas discusiones. Ficamos a observar cuántos combinados, vocábulos compartidos, son necesarios para que haya una intercompreensión. Hay los que dicen que hay unos 70%, 80%. Entonces, estamos a observar cómo trabajar para facilitar esta intercompreensión y encontrar estos puntos comunes. Otra cosa que discutimos, usar la terminología variedad o dialecto? Tentamos abordar estos puntos de forma más amplia, y al mismo tiempo contextualizando brevemente en Brasil, y más específicamente en Guaraima. Entonces, partiendo también de lo que nos consideramos línguas, tengo una visión de que, de oír mucho los hablantes, entonces, parto de una visión política. Quiero decir, si hay un grupo que habla una lengua y se dice que habla aquella lengua, yo considero que aquella lengua existe. Entonces, los estudios linguísticos, a veces, negan la existencia de algunas lenguas. Por ejemplo, hubo un linguista que ha venido y ha dicho que la lengua taurepán era un dialecto de la lengua macuche. La palabra dialecto tiene un poco de un ton de descrédito. Entonces, nosotros aquí, por eso coloquei esta cuestión, usar variedad o dialecto? Yo prefiero utilizar variedad y apoyarme en estas autorreferencias que son adotadas políticamente por cada pueblo. Pero sigue la pregunta. Por ejemplo, este idioma tiene variaciones o es un idioma y los demás son dialectos? Entonces, para evitar esta escala de valores, nos quedamos a estudiar las variaciones de las lenguas, pensando que todas son válidas, todas son importantes, y este multilinguismo nos enriquece mucho. Y también, ¿qué papel juegan las lenguas en la demarcación de fronteras y de territorios? Cuando vamos a ver el mapa, vamos a ver que hay lenguas que existen ahí y acá, entre países y otros estados y otros. Entonces, las fronteras que estas lenguas nos muestran son otras diferentes de las del Estado, digamos. Y también esta territorialidad que va a ser más grande que el territorio, la tierra indígena demarcada, homologada. Esos territorios en las narrativas orales y mismo en las línguas, los nombres de los lugares, vemos que ellos son mucho más expandidos que otras demarcaciones nos muestran. Y también me gustaría reflexionar un poco sobre las relaciones entre los sistemas linguísticos y los procesos sociales y culturales. Así me gustaría de hablar un poco... ¿Puedes cambiar, por favor? Loislai? Gracias. Ribeiro hablaba que cuando la flota de Pedro Álvarez Cabral llegó acá, en Brasil, eran un millón de indígenas que vivían acá. Arian Rodríguez ha considerado que antes de la invasión se hablaban más de 1.273 línguas indígenas en nuestro país. En la actualidad tenemos línguas con hablantes entre 20.000 y 10.000 personas, hablantes de línguas indígenas en Brasil, como Chicuna, Terena, Caingang, que pienso que necesitan estudios para averiguar con más cuidado estas cuestiones, y otras línguas que tienen un número menor de hablantes y que tienen una situación de transmisión muy complicada. Por ejemplo, hay comunidades con menos de 200 hablantes. Tenemos línguas que ni siquiera tienen un número de hablantes que ocupan los dedos de una mano. Entonces, en Brasil, tenemos una situación complicada, que necesita de atención, de mucho trabajo. Y también, a partir de esta visión de qué es una lengua o no, tenemos referencias que dicen que son 180 línguas indígenas en Brasil, y otras referencias, como la de Jessi Baniwa, que considera que son 355 línguas. Entonces, dependiendo del concepto y dependiendo de donde las personas conviven y olen para estas línguas, los números cambian. Bueno, no voy a quedar mucho tiempo hablando de las línguas indígenas en Brasil como un todo, porque ya tenemos Thiago Chacon, Sabine Gorovitz, tenemos a Rosangela Morello, entonces voy a concentrarme en Roraima. Bueno, puede cambiar, por favor. Gracias. Entonces, ¿cuál es el panorama del multilinguismo en Roraima? Tenemos tres troncos linguísticos. Es un multilinguismo muy rico porque el Estado hace frontera con Venezuela, con Goián inglesa, tiene un gran percentual de población indígena, es uno de los Estados que tiene el mayor percentual de población indígena en Brasil. En nuestra cuenta tenemos aproximadamente 20 línguas. Los organismos oficiales reconocen nueve, catorze, menos línguas. Entonces, de estas familias linguísticas tenemos Caribe, Aruac y Anomami. Dentro de las línguas Caribe tenemos Waiwai. Muchos solamente dicen que en las tierras indígenas Waiwai hay solamente Waiwai. Pero si transitamos, si conocemos los estudiantes, si conversamos, vemos que hay Mawaiana, Xereo, Catuena, Carafaiana y Xicariana que están en la frontera. Cuando muestro el mapa voy a mostrar mejor esto. Entonces, entre los Manu, 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 Monaycó, Patamona, Taurepán, Waimiri Atruari, Ingaicó, Yecuana, como línguas Saruac, Wapixana, Atorayú, Tarumas. Atorayú y Tarumas tenemos que averiguar porque hay personas que se dicen Atorayú o Tarumas, pero que reconocen que ya no hablo mucho porque no hay... ¿Aló? ¿Están me escuchando? Sí, señora. ¿Está con algún ruido? ¿Está con algún ruido? Sí, todo está bien. ¿Está bien? Sí, escuchamos. Bueno. Y las línguas Yanomami, que recientemente fue hecho un estudio grande por el Instituto Social Ambiental, con apoyo del FAN, han reconocido las línguas con detalles de vitalidad, con marca en los mapas geográficos. Y desde 2015 tenemos acá también las línguas Huarau, Enepa y Carinha. Tenemos una gran población Huarau, entonces estamos muy enriquecidos con estas presencias y también del español. ¿Puede pasar, por favor? ¿Puede pasar, por favor? Perdón, en blanco están las tierras indígenas, vean que hay unas que son muy pequeñas dentro de... Y la parte verde era la parte del estado de Roraima, que no es tierra indígena. Entonces... Entonces... ¿Puede pasar, por favor? En la comunidad de Muraycó, la comunidad de Montau, en la comunidad de Montau, en la comunidad de Montau, y otras línguas como Jaricuna, Acawai, o... Enfim, otras que sabemos que existen entre los macuchis pero se classifican hasta el momento como macuchis. Y esto acontece también culturalmente, por ejemplo, la danza, el canto parixara, acaba siendo utilizado un nombre para todas, varias otras danzas, porque es una cosa más genérica y solamente conseguimos observar las nuances, las diferencias, si transitamos en el territorio, si tenemos este diálogo más próximo con las bases indígenas, con estas lideranzas y profundos conocedores de estas culturas. Entonces, cuando hay dicho los monaicó, hay una profesora, la Edelmania, que hizo su tesis de maestría sobre esta lengua en Garicó. Hay pocas familias, pero hay. Y ella identificó varias cuestiones específicas de esta lengua, y este multilinguismo es muy intenso y este contato entre las lenguas merece un estudio más detallado para identificar tanto los grupos, cuánto, cuáles son las especificidades de cada lengua, pero queda claro que la lengua macuche es muy diversa. Hay varias formas de hablar, de escribir, es una riqueza muy interesante. Y muy difícil también, porque con la cooficialización, están hasta discutiendo la creación de la Academia Macuche de Letras, como hay la Academia Brasileira de Letras, porque cuando va a tener un concurso, hay dificultad de juzgar que la escrita es correcta. En fin, hay unas discusiones que tenden a buscar una padronización, manteniendo la diversidad, pero, así como hay en portugués, una exigencia formal de uso de lengua. En fin, vamos a ver, aún está en marcha esto. Y tenemos también la lengua taurepán, que es una lengua que es, sobre todo, hablada en Venezuela, y que hay muchos migrantes en este momento también acá. La mayor parte de las comunidades que hablan taurepán están en zona de frontera. En Venezuela también es llamada de lengua temón, camaracoto, arecuna. A veces, sabemos que son lenguas muy próximas, pero acá, la mayoría es taurepán, es una lengua que, en algunas regiones, ya tenemos taurepán que no hablan. Entonces, hay que pensar en las dinámicas para fortalecer el uso de esta lengua. En Brasil, entonces, son, en mi opinión, son varias lenguas con un alto grado de intercompreensión, porque son muy cercanas. Aquí en Brasil, tenemos una población total de aproximadamente 500 personas que hablan estas otras lenguas caribe. Entre 400 y 800 personas, digamos así, para dejar más amplio, tanto taurepán, cuanto ingaricó, cuanto yecuana, cuanto huayhuay. Esas populaciones, estos hablantes, hay un número mayor, si juntamos con, por ejemplo, los yacuana de Venezuela, o si juntamos con los yacuán que viven en la tríplice frontera. Entonces, hay hablantes en otros países, por ejemplo, los huayhuay. Si hablamos de los huayhuay que están en el Pará, o que están en el Amazonas, o que están en la guía inglesa, entonces, este número va a aumentar. Este grupo de hablantes huayhuay es muy numeroso, ¿no? Y la mayoría considera que hay solamente la lengua huayhuay, pero quien vive en el territorio tiene muchas referencias. Ya hicimos comparaciones entre palabras, entre textos, con estudiantes huayhuay que vienen para la universidad. Y concluimos que hay mesmo esta diversidad que pueden ver a la derecha, abajo, que hay una gran densidad lingüística dentro de estos territorios huayhuay. Tenemos los mawaianas, los iscarianas, que están bien en la frontera, ellos viven más por el Amazonas. Es una lengua que tiene una característica única de funcionamiento en comparación con todas las línguas del mundo. Entonces, pero están ahí. Como la escuela enseña solamente huayhuay, la religión que es fuerte dentro de las regiones huayhuay, también se traducieron la Biblia para una lengua. Entonces, las otras están en proceso de ser desvalorizadas y los índices de transmisión también están disminuyendo, porque las familias piensan que voy a enseñar la lengua que mi hijo va a conseguir trabajar, va a conseguir, en fin, este pensamiento que tenemos también, que tiene también causado el monolinguismo en portugués, en muchas comunidades, Makuxi, Wabishana. Y ahí, estos otros pueblos, estas otras línguas caríneas que yo he dicho, ellas son un poco más seguras porque percebemos que, por ejemplo, todos los yekuána hablan yekuána. Sus comunidades están en araguelo, o días de viaje de barco. Entonces, por más que ellos vivan en Boa Vista también, por conta del estudio, por conta de la organización indígena que tiene sede acá, ellos no tienen problemas con la transmisión de la lengua. Los ingaricó, lo mismo. Por más que haya casamientos interétnicos y algunos van a vivir dentro de comunidades Makuxi, ellos continuan a hablar. Entonces, y tenemos también la lengua patamona, que es hablada en la frontera con la guiana inglesa, que hay solamente en la comunidad Orenduque, en el Brasil, que las otras están en la guiana inglesa. Tiene también un pequeño número de hablantes. Recientemente, ellos han contactado a la universidad solicitando una escrita de su lengua, porque no había aún. Entonces, y los Guaymiría Truari. Los Guaymiría Truari nos conocemos poco, pero no sé si conocen la historia, que fueron casi extintos, en la época de la construcción de la estrada y de la hidroeléctrica, en la tierra indígena Orenduque, en el Guaymiría Truari, que queda en la mayor parte en el Amazonas. Cabe resaltar, creo que todos ya lo saben, que este territorio son las zonas donde hay más floresta, donde la naturaleza está más fuerte y más preservada. Entonces, las localidades donde las línguas son más habladas, esos vínculos, pienso que hacen con que toda esa relación con el ambiente, con el territorio, hace con que eso permanece fuerte y vivo. Entonces, pero hay constantes invasiones. Pueden perceber que son pequeñas ilas de tierras indígenas, por lo medio, principalmente a región Serra da Lúa, que es el principal local de referencia de los Wapchana, son ilas de tierras indígenas con fazendas por todos los lados. Observa-se acá, que la tierra indígena ya camina, perdón, fazendas e granjas, né? Voy a corregir para que comprenda. Estas línguas, en nuestra visión, están fuertemente amenazadas, porque es frecuente los ataques, en el caso principalmente de los Yanomami, de los Makuxi, de los Garimpeiros. Los agricultores también están contentemente en conflicto por no dejar pasar por un determinado río o por prohibir la caja de ser, no, no puedes pasar de acá. Y ellos saben que los territorios de ellos van além y, a veces, invaden las tierras indígenas también. Entonces, es un conflicto constante, que es una lucha por la vida y también por la habla. Entonces, si, tal vez, conseguissem vivir tranquilos, si, en nuestro país, respetarsem la legislación, ellos pudiesen vivir tranquilos en sus territorios, en paz, tal vez pudiesen cuidar mejor de cuestiones culturales, cuestiones lingüísticas. Entonces, es un poco difícil esta cuestión. Y también la proximidad con las sedes de los municipios, las áreas urbanas que transitan, y esto también hace con que no se hable la lengua indígena cuando están en los centros urbanos, por ejemplo. Entonces, políticas lingüísticas para este multilinguismo, como la co-fiscalización de lenguas a nivel municipal, la realización de concurso para profesores, un concurso en los años 80, de enseñanza de lenguas indígenas en las escuelas, entonces, el estado de Roraima contrata profesores para enseñar en todas las escuelas indígenas actualmente, entonces, esto es bueno, es una conquista, pero hay que tener muchas otras conquistas y muchas otras luchas para que se fortaleza y continúe hablando. Entonces, aquí hacemos una pequeña ilustración de un encuentro de lenguas en clase. Estábamos trabajando en la descripción y documentación lingüística, y los alumnos decían, antes que hablaban estas línguas en clase en el curso de graduación intercultural de licenciatura, estos profesores hablaban portugués, pero tenían menos dificultades si tuvieran la oportunidad de hablar sus línguas. Ellos tenían un conocimiento muy profundizado de sus línguas indígenas. Entonces, estábamos a estudiar y decían eso. Entonces, comenzamos a colocar las palabras comunes, y percebemos que, en esta dinámica, fue muy interesante, porque, por ejemplo, pichán. Pichán, prácticamente hablaban muy parecido, pero, en la hora de escribir, mudaban estas letras. Coloquei en vermelho, en rojo, estas letras para mostrar solamente lo que muda. Y hay unas línguas que son más diferentes, por ejemplo, a yekuana, pero hay cosas comunes. Y hay puntos interesantes, por ejemplo, melancia. Ellos han dicho, no hay melancia. No hay melancia en yekuana, porque no hay melancia en el territorio. Y para los otros, como no hay? Porque en Roraima hay mucha producción de melancia, en la fruta muy. Entonces, eso generó también cuestiones de pensar, por ejemplo, la palabra harina, ¿no? Ui. Si pronuncias un poquito diferente, ya sería hermano. Hermano más viejo, en Makushi. Entonces, cuando colocaron así, fueron hablando, y fueron discutiendo varias otras cuestiones. Por ejemplo, pane. Dicen que no había plantación de trigo, por ejemplo, pero hacen el bejú, hacen pane de otras cosas. Entonces, el nombre, por ejemplo, Taurépan, donde no tenemos, no tenemos pan, usamos pan mismo. Y a cuando también usamos pan, pero después he pensado, asado que come. Fueron construyendo también palabras y fomos percebiendo que mismo el ayuá y el apichana tienen una cierta similaridad. Los makushi dijeron que la palabra viene de la guiana inglesa, porque allá hay una tradición mayor de consumo de este producto, del pão. Hay, inclusive, una bebida indígena fermentada que hacen de pão. Entonces, esas discusiones, a partir de estos contatos linguísticos, nos hicieron pensar, por ejemplo, tatu. En portugués, es muy frecuente hablar de tatu de una manera genérica, pero en sus línguas, hay el tatu bola, hay el tatu peba, y ahí cada uno de ellos va a encontrar un nombre. Por ejemplo, vimos aquí que en los taurepán, el nombre es diferente de los otros, pero vimos que en makushi, muro, también es tatu, solo que es el tatu bola, y ahí ellos tenían colocado aquí y el tatu peba. Entonces, con las crianças, por ejemplo, los niños, empezamos a perceber cosas que ellos podrían hacer en sus clases, preparando también esas crianças, ellos mismos se preparando para ese multilinguismo, y cómo utilizar eso para facilitar la intercompreensión y pensar esas cuestiones tan interesantes. Bueno, quería también agradecer, porque esto surgió en una turma con estudiantes, y después también fui dialogando con Josué Ngaricó, Rosario Taurepán, Jairo Edmil Siaquana, Cleo Ayuay, Rosilda Maguchi, entonces, solo para agradecer, porque ellos estuvieron también olhando, porque muchas veces percebemos que no quieren hablar de todo, incluso los más viejos dicen no van hablar de todo para el no indígena, habla un poco, entonces, tenemos consciencia que a veces hacemos cosas así, de modo superficial, y no queremos, y por eso este diálogo y esta percepción de cómo estos estudios precisan de mucho tiempo, de mucho aprofundar, de mucho aprofundar para poder conocer más profundamente esas cosas. ¿Pueden cambiar, por favor? Esta fue una experiencia de situación de multilinguismo muy enriquecedora, que vivimos con Jacqueline Nordin, de Guimar, y tantos otros profesores de la cátedra que participaron y tantas línguas juntas en clase, más que el cuadro que había mostrado anteriormente, realmente fue muy enriquecedor. Cuando, en poco tiempo, trabajamos temas generales, propios de toda formación, como la ética de la interpretación, los derechos lingüísticos, en grupo con los indígenas, realizamos horas prácticas dedicadas a los ejercicios, y los dividimos en grupos de tres, cuatro personas para entrenar la interpretación. Este proceso fue muy interesante para observar las particularidades culturales que surgieron en un momento de hablar con temas, por ejemplo, números. A veces es difícil cuando tenían que hablar de dosis muy altas de medicamentos, por ejemplo, porque la mayor parte de las línguas tienen la base cinco, una mano, dosas manos, entonces 175, por ejemplo, hay que escribir un cartón entero para este, entonces trabajar con edad de niños o festas, pudimos comprobar que algunas línguas tenían un nombre para niños de hasta un año, después otro nombre, entonces fomos a dialogar sobre varios puntos enfrentando varios desafíos para para conseguir interpretar, consideramos esto una gran riqueza, fue una experiencia de aprendizaje para nosotros, esta es la ceremonia de juramento, que fue muy emocionante, entonces este momento del juramento fue comovedor, cada uno estaba en su comunidad, pueden observar las a su manera, conseguían internet, algunos estaban debajo de una árvore, otros en un malocón, que es como si fuera la casa comunitaria, otros accedieron a internet con un colega, vemos que hay dos cuadrados, y finalmente algunos que están refugiados, dentro de los refugios, tuvimos apoyo de la fraternidad, de la CNUR, por haber organizado, colaborado también con esta formación, cediendo nos espacio, y también a los tutores lingüísticos, que cada lengua presente, tuvimos 11 línguas en clase, colaborando en su idioma, ayudándose mutuamente, por ejemplo, las línguas que tenían tres grupos de trabajo, cuando habían dificultado, consultaban unos a los otros, entonces, este es un gran aprendizaje también, que los pueblos indígenas nos enseñan, que es trabajar en comunidad, trabajar en coletivo, trocar y un colaborar con el otro. Bueno, puede cambiar, por favor. Esto queremos continuar a ser, sonhamos continuar con esta formación. Esta formación y otras acciones de políticas lingüísticas, surgieron en este encuentro de profesores intérpretes de línguas indígenas, que acontecem desde 2018. Es un trabajo que consideramos importante, porque nos hace dar pasos un poco más firmes, una vez que no caen del cielo, si de la base, son las reuniones, las asambleas indígenas, que deliberan y dicen, queremos hacer un encuentro. Entonces, cuando este encuentro es lanzado, vienen más de 400 personas que participan activamente, conseguimos hacer grandes grupos por línguas en talleres, por temas. Entonces, dentro de estos encuentros, separamos las comisiones que van a trabajar, por ejemplo, la elaboración del curso de intérpretes en línguas indígenas, la elaboración de un proyecto político pedagógico para crear una licenciatura en línguas indígenas, para formar profesores de línguas que fiquen cuatro, cinco años estudando su língua, estudando metodologías, potencializando esta enseñanza y la producción de estos materiales extremadamente necesarios. También comisiones para pensar posgrados, especializaciones, mestrados. Entonces, tenemos todos estos trabajos. En el primer encuentro avaliamos en los municipios cuáles deberían ser co-oficializadas por municipio, hay muchas cosas que avanzamos y otras que están aguardando para que, por ejemplo, la co-oficialización de línguas en los municipios. No Bonfín, que fue el primer municipio en Joraima que oficializar Makuxi y Wapshana, básicamente la cuestión del prestigio que está muy fuerte, pero la implementación no está completa. Los indígenas organizados ya crearon una ley de regulación detallando lo que quieren implementar, pero el mayor no hay aprobado. Entonces, es una lucha constante. La única cosa que vimos que aconteceu fue un concurso. Ahora tenemos efectivos, profesores efectivos de língua en algunas escolas municipales. Este encontro que está na imagen es importante porque está ahí Iksum, que es una linguista maya que participó tanto del encuentro como después del curso de formación de intérpretes. Ella es poeta, entonces, ella trouxe una dimensión de interpretación muy interesante, tanto pensando regras para crear neologismos, quanto a interpretación criativa. Tivemos también a participación de Chinchá, entonces, un poco de Guatemala, un poco de Peru, cosa que inicialmente ficaba más restrita a Roraima, porque en ese encuentro básicamente las personas que hablaban eran las liderancias indígenas y hablaban en sus línguas. Entonces, ese espacio es un espacio de uso de esas línguas. Por eso que yo falo así, con tanto aprecio. Y una cosa que hizo también ese trabajo se fortalecer fue el apoyo del Instituto Patrimonio Histórico y Artístico Nacional, del IPHAN, que en el año de 2019 apoyó inclusive con algún recurso. Pouco, mas suficiente para imprimir un libro, para conseguir viabilizar algunas cosas de infraestructura que antes eran más sofridas, digamos. Então, vamos pasar para la próxima slide, por favor. Otra cosa que vemos enfrentando es el desafío de la inclusión de los idiomas en el ciberespacio. Perdón, estoy hablando un poco más portugués que español, porque mi traducción no atingió todo lo que debería hablar. Entonces, si no me comprenden, pueden me interrumpir y retomo. Si necesito que hable más temprano, también puedo hacerlo. Ok? Tranquila, la estamos siguiendo, ha sido hasta el momento claro. De todas maneras, les recordamos que tenemos el chat aquí abierto para que hagan sus preguntas, para aclarar cosas que les queden de pronto sin contextualizar o que no hayan comprendido la presentación. Bueno, gracias. Entonces, este momento pandémico potencializó un poco estas producciones en el ciberespacio. Por ejemplo, en 2013 lanzamos un diccionario impreso, que está en esta foto central, y ahora, desde ahí, estamos a crear un diccionario multimídia. Este diccionario impreso está disponible en PDF, que es un diccionario wakchana, pero sentimos la necesidad de colocar imágenes, sobretudo para los animales, para las plantas, para los objetos culturales, y también conseguimos inserir sonidos. Entonces, puede clicar y oír la palabra que está a ser trabajada. inserimos más sentidos, más significados, y también ejemplos de uso. Entonces, este diccionario ya era para estar disponible, pero tuvimos que cambiar de plataforma, y estamos pensando en su funcionalidad. Entonces, en un momento que se lanzamos como está, hay ferramenta de busca, puedes colocar una palabra, ver dónde aparecen las entradas, en los ejemplos, hay como colocar en portugués, y hay también la traducción portugués o apixana, o apixana portugués, entonces, está así por en cuanto. ¿Puede, por favor, cambiar? Es importante decir que todos estos materiales, ellos son feitos en conjunto, en un colectivo, entonces, es muy rico porque la diversidad, las variaciones, ellas son contempladas. Muchas veces en una nota de pé de página, otras veces en el propio texto, pero consideramos estas cuestiones. Acá es un EPUB, es un libro con áudio que fue hecho por un mestrando en informática que ha hecho esto como un producto de su mestrado profesional, entonces, tenemos 24 unidades, la persona puede baixar en PDF o puede baixar también EPUB. Puede cambiar, por favor, este está ya disponible, entonces, hay los diálogos y puedes clicar y oír uno hablando, otro hablando, si te quieres volver, oír nuevamente, pronunciar, entonces, desde saludaciones hasta temáticas de trabajo, pesca, enfim, hablando de la propia lengua, música, entonces, hay unidades muy interesantes, puede cambiar, por favor. Esta es la experiencia más recente que estamos ahora a hacer, está una turma a trabajar las videoaulas, entonces, son videoclases en lengua apichana, que nomeamos de menapo, longe, en apichana, quer dizer, a distancia, y fue un curso pensado para preparar los indígenas para un concurso docente que está para acontecer, entonces, las unidades tienen los textos, tienen las cuestiones de interpretación de múltipla escuelas, y el aluno tiene recibido, como dentro de las comunidades, la internet no es muy tranquila, muchas veces hay mucha dificultad, enviamos por WhatsApp la videoaula y el PDF con los ejercicios, entonces, si el aluno, si el quise, puede hacer las respuestas en el papel, tirar la foto y nos enviar, o entonces mismo en el chat del WhatsApp, hicimos un grupo cerrado, para que solamente pudéssemos enviar, y ellos responden directamente a las profesoras, y nos vamos trabajando el feedback, cuando no había más textos escritos en WhatsApp, empezamos a traduzir, decidimos traduzir poesías, poesías de escritoras indígenas, entonces, nuestro equipo era mujeres, una WhatsApp, yo, entonces, percebemos como muchas cuestiones son comunes, y como fue agradable traduzir poesía, y trabajar también interpretación en poesía, entonces, incluimos recetas de alimentación, incluimos descripciones de cómo se hace determinada artesanía, incluimos varios temas, incluimos un libro bilingüe de autoria wapchana, dividimos, el libro es muy grande, entonces, dividimos en parte para construir unidades a partir de la, y vamos a ver cómo esto funciona, estamos a testar a hora, los alumnos están enviando las respuestas, y están indo relativamente bien, porque es una cosa que son hablantes, comprenden mucho, tienen un vocabulario muy amplio, pero raramente hacen cuestiones de múltipla escolha, y un concurso va a exigir esto, entonces, en estas preguntas también colocamos cuestiones interculturales, interlinguísticas, enfim, exploramos un poco diversas cuestiones, pueden mudar, por favor. Aquí también, esta cuestión de estos contextos multilingües en la internet, en el Facebook, en el WhatsApp, que son plataformas muy rápidas, entonces, por ejemplo, postamos un video en lengua macuche para el Dia Internacional de la Língua Materna, y otros ya comenzan a escribir en macuche, en wapichana, en otras lenguas, comentando la habla que estaba legendada, pero muchas veces no colocan legendas, entonces, esto es instigante para ir buscando los significados, enfim, hay personas que dicen professora, hay comenzado a hablar conmigo porque querían saber lo que yo tenía colocado ahí, entonces, en fin, y también esta cuestión de estas pequeñas imágenes que han ayudado las clases a memorizar las palabras, siempre que una turma empieza, trabajamos los nombres de las personas en las lenguas y buscan reconocerse en esta lengua, entonces, también, a veces, son la lista de las turmas. Puede cambiar, por favor. Acá, hacía un libro impreso, que fue lanzado en 2015, que fue feito por el grupo y que hay muchos textos, muchas cuestiones de interpretación, a partir de estos contextos, de estos temas importantes, pegamos partes de la lengua para explicar el uso, la parte más gramatical, también, ejercicios, a veces, repetidos para entrenar, a veces, que proponen pesquisas, y también una parte de producción textual, entonces, siempre, a partir de aquel tema, lo que se puede producir, entonces, poesía, arte, de una manera general, teatro, hay propuestas de diferentes actividades para que las turmas puedan producir su textos. Este libro está todo en lengua wapjana, fue una opción de la región de invertir primero en este ensino de L1, en la enseñanza de lengua, de la primera lengua, porque politicamente pensan que para estudiar este libro podrán aprender wapjana, entonces, tienen un poco esta propuesta. Este es el lanzamiento del libro en la comunidad de Marupá, que fue lindo también, y es una cosa que pienso que muchas veces nosotros hacemos las publicaciones y quedamos acá, una persona viene de la y busca y lleva, pero cuando nos vamos a la comunidad y los libros están lá, los autores están lá, danzando, cantando, su nombre citado en las canciones rituales, son momentos muy fuertes, inexplicables, los estudiantes crean una otra relación con el libro, por ejemplo, hicimos teatro con personajes dentro de este libro, entonces, los personajes hablaban en el teatro de bonecos, de marionetas, entonces, fue muy especial y una experiencia que pensamos que toda vez que conseguirmos imprimir un libro, vamos querer hacer eso, porque esta comunidad fica cinco horas de distancia de Boa Vista, no es estrada, tiene que ser un carro especial para poder pasar, entonces, pensamos que estas comunidades merecem, y eso yo creo que prestigia también las línguas, los hablantes, los más velos que fueron quienes contaron muchas de estas historias que están en los libros. Bueno, puede cambiar, por favor. Otra cosa que trabajamos bastante es la documentación de las línguas y los conocimientos culturales. Ahí es una tabla de una exposición con la comunidad de Raposa, donde hay muchas ceramistas, muchas artesans, macustis, que hacen esta arte hace milenios. Estas panelas están en los sitios arqueológicos de la región, entonces, es algo muy fuerte, muy rico, muy bonito, muy diverso también, entonces, ellas quisieron hacer una fiesta de la panela de barba, un festival de cerámica dentro de la propia comunidad, no querían hacer en Boa Vista, en la capital, querían hacer ahí dentro para que los jóvenes tengan interés en aprender, para que faciliten la transmisión de este conocimiento y también para atraer a las personas para conocer el contexto de vida de ellas. Entonces, desde 2012, tienes las festas a cada año y es interesante que, por ejemplo, en 2009, se asoció a un congreso de cerámica en Roraima. Entonces, esta exposición que, solo para recontar, un grupo de indígenas fue a Berlín, un museo etnológico, que había un proyecto, y han visto lá panelas de 1840, muy antiguas. Entonces, pedirán estas panelas, pero no deram, dijeron, para llevar estas panelas, tienes que tener un museo con seguridad, con... Entonces, Roraima, infelizmente, no tenemos museo, tal vez, el único estado del Brasil que no hay museo, entonces, nos enviaron las fotos. Y, a partir de las fotos, las mujeres de la raposa comenzaron a lembrar los nombres de las panelas antiguas, algunas fueron a caminar en el territorio y desenterrar panelas que sus abuelos, cuando iban a pescar, escondían lá para después tirar y hacer la comida. Y cosas así fueron acontecendo, pero yo, de nuestra parte, fue la primera vez que nos hicimos una exposición con texto de abertura, todo en língua macuche. Cada cuadrillo de cada fotografía, la gran expuesta estaba en macuche. Todos los dados de un museo de tamaño, de quien llevó ese objeto de aquí para Alemania, todas esas informaciones, pero también las explicaciones en macuche. Para que se usa esta... este ya no tenemos no tenemos más, queremos volver a hacer. Entonces, cosas muy interesantes sucedieron a partir de esta exposición. Podemos cambiar, por favor. de esta exposición, de esta exposición, de esta exposición, crear cursos para toda la comunidad, enseñando lengua, enseñando artesanato, canto, danza. Y fue tan fuerte ese trabajo que después ellos crearon los festivales de Parichara. Entonces, vinieron grupos de otras regiones para danzar Parichara, para... Enfim. Y a partir de ahí, varias cosas, por ejemplo, la utilización de pimientas para hacer los gustos, las tangas, los cocares. Entonces, una doce grande de criatividad. Aquí hay otra fiesta, la Damurida, que es un plato a base de pimienta también que tienes en las comunidades. Entonces, todo esto viene colocando estas línguas en contacto en un movimiento de fortalecimiento de troca muy grande. Es muy común ver Waptchana danzando en medio de los makuchi, aprendiendo a cantar en makuchi, y al contrario, también, es muy común ver, por ejemplo, las personas llevando para comercializar jamashín, que es como si fuera una mochila de indígena. Levantan. Ahí, llega ahí, hay varios tipos de jamashín, y ahí ves ellos conversando sobre los tipos de tranzado, sobre cómo llaman, sobre qué que sirve, sobre los materiales. Entonces, es muy rica con estas experiencias. Puede cambiar, por favor. profesora, se nos acabó el tiempo, podemos ir cerrando para, de pronto, hacer alguna pregunta y terminar con su espacio. Pero ya acabó mi tiempo o yo tengo aún algún minuto? Acabó? Sí, pero podemos cerrar, puede concluir, dar como una conclusión, y seguimos a una o dos preguntas y cerrar. Sí. Entonces, concluyendo, tenemos también esa necesidad de una formación continuada, tanto de profesores, investigadores, intérpretes, y ahí están los grupos también, en la universidad de localidades que colocamos, algunos libros en língua indígena con las historias locales, de por qué se llama Truaru da Cabeceira, ahí viene Historia de la Serpente y todo. Puede cambiar, por favor. Es el último. Y un poco, no, no es el último, un poco también trabajamos la cuestión de la pandemia, donde hicimos pequeños vídeos para conscientizar la población. Puede cambiar. En varias línguas que expandieron mucho también la cuestión de las personas asistir a ver. Nosotros, tenemos tantas línguas en Roraima. En realidad, el trabajo era para los hablantes pensar, conocer, se proteger, pero tuvo esta función también. Aquí, un poco también hablando de la vacinación, que tenemos que están se negando a vacinar por influencia religiosa o de fake news, entonces estamos haciendo en Anomami, Makushi. Puede cambiar, por favor. Aquí, un libro que salió en varias línguas también, hablando del coronavirus. Puede cambiar para prevención, folhetos. Puede cambiar, por favor. Aquí, dentro del folheto, mostrando los detalles, también en varias línguas, puede cambiar, distribuído en modo digital, impresso. Y para finalizar, quería hablar de este inventario de la diversidad linguística Makushi-Wapshna en la región Serra da Lua. Es una región que cuando oficializamos las línguas conseguimos hacer placas para colocar en la beira de la estrada, espíritas en varias línguas, y tiene este movimiento de documentar las narrativas, las músicas, las nuevas epistemologías, los sistemas de classificación que van apareciendo, el diagnóstico sociolinguístico ya comenzó a ser hecho en un buen fin, está siendo, con la pandemia está un poco difícil, pero está avanzando. Entonces, puede pasar, por favor. También, a gente tiene las propuestas de troca, una formación que envuelve tanto indígenas como no indígenas, entonces, estas personas conocen y pasan a respetar, entonces, es una lucha también contra el racismo, entonces, eso colabora para implementar la ley 11.645, que es de 2008, que obliga en Brasil el ensino de cuestiones de la historia indígena. Para finalizar, el próximo finalismo. Entonces, quería agradecer, Kamima Nauan, Maptxana, gracias, y llamar atención para que haya una lucha también para, por ejemplo, la tirada del garipo de la tierra indígena por la vida, y que muchas veces en esas luchas aquí es una paseada por la educación. Vienen los textos también en las línguas, entonces, yo creo que esas línguas también son emblemáticas de lucha y que a gente tenga esa fuerza para continuar. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora, por todo este panorama de la región de Roraima. Hay varios comentarios, primero, pues, felicitándola por este gran trabajo, por el apoyo a las comunidades, a sus lenguas, a estos pueblos a seguir revitalizando sus lenguas. Tenemos de José Álvarez un comentario que dice y una pregunta, es bien sabido que uno de los obstáculos mayores para la promoción del uso de las lenguas indígenas en distintos contextos es la carencia de léxico para nombrar objetos y conceptos occidentales, ciencias, aspectos sociales, etc. ¿Existen grupos fijos constituidos para la creación de neologismos en distintas lenguas de Roraima como Guapichana, Makushi, Taurepang y otras? Entonces, hay grupos, por ejemplo, de WhatsApp y cosas en este nivel. Infelizmente, como ha dicho, ellos sueñan en tener consejos, en tener grupos, pero toda vez que hay una necesidad, por ejemplo, ayer estaba hablando de un computador como es mesmo, ahí viene una expresión, otra, entonces hay una discusión, algunos son aceptos y fican para el dicionario, otros no, entonces, pero yo voy a tomar tu pregunta como una sugestión, una cosa que ya tenemos la vontade, de crear mesmo grupos específicos para esto. En la extensión tuvimos una oficina de creación de neologismo durante seis meses, pero empieza y termina, entonces, tal vez esta idea de ser una cosa continua sea muy buena. Gracias. Gracias, profesora. Dice Omar García, ante todo me parece muy valioso el trabajo que está realizando, habla usted de la necesidad de una dinámica para fortalecer lenguas como el tauperán, pero me pregunto qué posibilidades hay dentro de un contexto en el que el gobierno no protege las lenguas indígenas, no solo minoritarias, sino minorizadas, como dijo Sabín Gorovitz el viernes, es decir, qué posibilidades hay ante relaciones asimétricas de poder en Brasil y en la gran cantidad de lenguas que hay? Es muy difícil. A gente tenía mucha esperanza, por ejemplo, en el Instituto de Patrimonio Histórico y Artístico Nacional, que es con la que Sabine dijo, en la ley de NDL, hablé un poco también aquí. Só que transferir, além de terem exterminado el Ministerio de Cultura en Brasil, transferirán el IPHAN para el Ministerio del Turismo. Entonces, realmente, estamos en una situación muy difícil. Pero hay una cuestión que viene de arriba para abajo y hay una cuestión que viene de abajo para arriba. Por ejemplo, nosotros, las universidades, los profesores, los pesquisadores, incluso los estudiantes, creo que podemos nos unir y hacer este trabajo que vamos a hablar como si fuera de formiga. Vamos a ir a un poco trabajando y construyendo y esperando. Por ejemplo, ahora, ya estuvimos haciendo desde 2015, los líderes de la Serra de la Lua entregaron la carta para el IPHAN en 2017, pediendo un inventario. Nosotros, vinimos haciendo por la institución científica, y conseguimos ese apoyo del IPHAN ese año. Entonces, habría que tener en la sesión de sacar este libro con narraciones y con historias de una población que hace mucho tiempo perdió su lengua, pero que todavía mantiene léxico y mantiene todavía costumbres. son situaciones son situaciones tener en alguna otra oportunidad para que nos pueda ampliar un poquito más este tema. institucional. Yo estaré tratando de poner estos contactos en el video que se publicará en marzo de la presentación de la profesora Nanda. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias. Un saludo largo.